Buenos días a todas, les deseo que este momento sea muy agradable y lo disfruten junto a su familia y para esto vamos a seguir aprendiendo en la clase de formación para el amor con el tema el matrimonio y la familia en el plan de Dios, pero para esto nos pondremos en manos de Dios haciendo nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu creador y renovará la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos. Con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De este modo, el plan de Dios hacia el hombre y hacia la mujer es una unión donde encontramos muchos momentos agradables. Por eso, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Esto lo encontramos en el Génesis, capítulo 2, versículo 24. Así que estamos llamados al amor. Esta vocación del amor que implica a toda persona en la construcción de su historia, que tiene como fin un don sincero. Pero al realizar esta entrega de modo humano, exige una gran madurez de la libertad que permite al hombre no solo dar cosas, sino darse a sí mismo en una totalidad. Y a esto se le llama amor esponsal. El matrimonio se entiende socialmente como una alianza del amor conyugal, donde mucha gente se confunde y solo vive momentos y no una realidad de unión entre hombre y mujer. Pues esta es confirmada, purificada y perfeccionada por una comunión en Jesucristo mediante el sacramento del matrimonio. ¿Y dónde se realiza este sacramento? En la Iglesia Católica. La Iglesia ofrece a los esposos medios adecuados para que cultiven la vida en el espíritu. Como resultado de esa unión sacramental, somos bendecidos con nuestra familia. La familia transmite amor. La familia es una relación única. La familia es el amor incondicional. La familia es un equipo. La familia es un apoyo. Así concluimos nuestro tema. Y ahora tu tarea será realizar un collage acerca del matrimonio y la familia en el plan de Dios. Jesús, te agradezco por este momento que puedo ofrecerte. Tú sales siempre en mi encuentro y buscas acercarme a tu corazón. Ayúdame a ser dócil a tu palabra para que escuchando a tu voz pueda seguirla con decisión y alegría. Cristo Rey nuestro, venga a tu reina. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.